El año pasado no se había hecho, pero los dos anteriores siempre hacemos una fiesta, la llamamos la fiesta rojiverde en el complejo, y venían tocando los lirios. Este año también tocan ellos junto a los balcones que es la banda de acá de la localidad. Y no es una cena, sino hay un servicio de buffet, donde hamburguesa, pizza, choripanes, bebidas. El valor de la anticipada son 250 pesos y en la puerta de ese mismo día 350. Las anticipadas ya a partir de esta semana, sobre el fin de semana, van a estar para que la quieran empezar a comprar. Se la adquirirían a miembros de la subcomisión de fútbol mayor. Bueno, justamente en ese sentido, ¿alguna forma para contactarse la gente que aún no conozca y quiera estar? ¿Cómo lo puede hacer? Cuando ya estén las entradas, lo voy a publicar en las redes del club, ya sea en Instagram, Twitter, en Facebook. Ahí van a estar los números para la que quieran adquirir. Hay bastante demanda, digamos, por suerte, de anticipada. Apenas largamos la noticia, ya empezaron a llamar pidiendo la entrada, cuánto salía y todo eso. Bueno, y en el plano netamente futbolístico, con una gran noticia para este año 2020, ¿no es cierto? Sí, por suerte, luego de un par de semanas, no sé si llamar las negociaciones o qué, se formó una, en cantidad, digamos, una subcomisión de fútbol que empujaron para que podamos volver este año a entrar a la Liga Canadiense de Fútbol. Bueno, ¿qué representa esto para el club? Por supuesto, siempre es necesario, invita mucho más a la gente. Bueno, en detalles, ¿qué es lo que representa, lo que significa? El Boroní siempre fue un club de fútbol. Bueno, nosotros hace años que se viene trabajando muy bien en lo que es infantiles y juveniles, y llega un momento que los chicos de quinta división, ya por edad, tienen que pasar a otra categoría. Al no tener primera ni reserva, se empiezan a ir a otros clubes, y no es lindo que vos lo formás desde chiquito en el club, que en el momento que pueden pegar el salto para jugar en primera división, se tengan que ir. Así que para nosotros es una alegría volver a entrar a la Liga Canadiense, entrar en primera división, en primera reserva. Bueno, lo mencionamos también, el jueves van a tener el torneo de fútbol también. Sí, arranca el jueves acá en la canchita, sale la inscripción, 2.500 pesos, hay importantes premios, y en el Facebook están bien los números para contactarse, para arrancar. Es una manera también para trabajar y lograr divisas, digamos, para lo que es el fútbol mayor. Es la subcomisión de fútbol la que lo organiza a este torneo. Igual que nosotros venimos teniendo muchas en lo que se refiere al servicio de catering del club. En enero, como nunca, tenemos tres fiestas, tuvimos el sábado pasado, el que viene y el que sigue. Después el primero tenemos lo de los lirios, y después el sorteo del bono de contribución, que sería el 15 de febrero también. Así que, atareado y trabajando todo el año.